Música Hoy vuelvo con un haul de mis últimas compras La semana pasada no publiqué vídeo porque para mí fue una semana bastante, bastante complicada Fue el aniversario de la muerte de mi padre y sinceramente no tenía ánimos de casi nada Y las cosas como son Quiero hacer las cosas cuando me apetezca Y no por obligación Así que esta vez ya estoy mucho más animada y vengo a contaros cuáles son mis últimas compras Tengo moda, tengo belleza, tengo decoración No son demasiadas cosas pero sí quizás os puedan interesar algunas Así que sin más rollos empezamos con el vídeo Lo primero que os quiero enseñar son dos cositas de decoración que me han mandado desde La La Lab Son dos cuadros, uno es este El concepto de estos cuadros es que tú escojas el tipo de marco y luego la composición de fotos No puedes hacer como yo he hecho en esta, cuatro fotos que además son de nochevieja que me hacen mucha gracia porque los míos están súper simpáticos Y si no puedes escoger solamente una foto Que es esta, este es un selfie que nos hicimos hace poquito en la terraza y me parecía como, no sé, muy... Me apetecía tenerlo impreso, ¿no? O sea, en físico Así que nada, creo que tengo un código de descuento, os lo dejo por aquí abajo por si os apetece picar con alguna cosilla Tiene un montón de cosas y ahora para el día de la madre también creo que tiene muchas opciones Así que lo dicho, esto son dos cositas de decoración de La La La, os lo dejo aquí en la cajita de información Tema calzado Yo soy muy de playeros, de deportivas, bueno, siempre os lo digo en todos los vídeos Entonces, lo que he hecho ha sido, creo que ya os las he enseñado, pero os las quería enseñar más de cerca Ha sido comprarme unas adidas Me he comprado estas Perdonad si veis que están un poco sucias porque es que las uso muy, muy, muy a menudo Me han costado solo 30 euros en sprinter Sollazo porque eran como de 50, una cosa así Y yo llevo una talla... ¿Cómo es? Un 7 de Reino Unido Vamos, yo creo que es un 40, un 40 y medio creo He bajado la persiana, a ver si mejora un poco la cosa Lo dicho, yo llevo un 40 y medio No sé si siguen de oferta, pero cuando ya las compré había muchísimas más de oferta Con un poco de suela más gorda tipo plataforma, con esto de leopardo, las tres rayitas Pero no sé, a mí me gustaban las verdes típicas O estas me parecieron muy monas porque al final son muy discretas Son blancas enteras y me combinan con todo Así que este, chollo y muy ponible Luego, mientras me decido y no a comprarme unas converse de verdad Pues me sigo comprando las converse de palo Estas son de Carrefour Yo en estas me cogí un 41, creo que un 40 me hubiera servido Pero me gusta ir cómoda y además en verano se me hinchan un poco los pies y estas cosas Además aproveché una oferta que comprando zapatillas estas de lona de adulto y de niños La segunda unidad te salía al 70% Entonces yo me compré estas y cogí unas para Valeria que tenía falta Yo cogí unas de, lo diré, de florecitas muy monas Me quedaron, pues valían 10 euros con el 70%, o sea 10 euros La segunda 70% divides entre dos Que alguien me haga el cálculo que es sábado y no tengo la neurona muy bien Pero bueno, normalmente cuando me compro estas de Carrefour me dan muy buen resultado Así que estoy muy contenta, rositas que me van con todo Me vais a perdonar pero no sé qué me está pasando hoy Que no soy capaz de dar con el... La iluminación, creo que ahora se ve un poquitín mejor Y ahora que lo veo, aprovecho para deciros Que este es mi primer regalito del día de la madre Me lo ha mandado desde Colvin Tengo un 10% de descuento con el código CLAUCETA Y, o sea, maravilla, maravilla Bueno, desde lo poco que tardan Cómo vienen los ramos embalados Me gustan mucho, si os gustan las flores podéis echar un vistazo Porque tienen auténticas maravillas Pero no me enrollo, sigo con moda De ropa estoy esperando un par de pedidos gordos Pero mientras yo me encapriché de alguna cosilla de SIN Y aproveché mi propio código de descuento y me lo compré Lo primero es esta camiseta Que ya me la he puesto Es un color rosa, así como hoy Un súper mono Bueno, aquí se la vi París Tiene estos cuellitos por delante y por detrás Y yo veo un cuello de estos Y es que me vuelvo loca Así que me la tuve que comprar Me costó, con el descuento, creo que se me quedó En 6 euros Me gusta mucho para meterme por dentro de pantalones Y eso, y así como un poco informal Pero como cute, como mona Con los cuellitos Y sobre todo el color Y me hacía gracia, normalmente las camisetas O sea, que tuviera estos cuellos y que tuviera las letras No me haría mucha gracia, normalmente Pero no sé por qué en esta me gustó Calidad muy bien Talla 1S Y bueno, estaréis viendo por aquí como me queda Pero estoy muy contenta con esta camiseta, la verdad Esta temporada los cuadros de Vichy son como lo que más se va a llevar del mundo Entonces, yo tenía ganas de una camisa de Vichy Y vi esta Que también es de Sin, que lo tiene todo La manga aquí con sus volantitos El cuellito con sus volantitos El Vichy en azul y blanco Que no es un color que yo me ponga habitualmente Pero me gustó La manga 3 cuartos, es así no muy ancha Pero tampoco muy pegada No sé, me gustó mucho el cuadro es grandecito Esta es una talla M y lo mismo Con mi descuento me quedó Creo que en 8 euros Estoy muy 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 contenta Porque también le veo muchísimas posibilidades Sobre todo a lo mejor ahora en el entretiempo Que te la pones pues con una chaqueta encima O incluso con un chaleco de punto todavía te la puedes poner No sé, me gusta mucho La calidad es muy buena No se arruga mucho Ahora está recién planchada Pero si os digo la verdad No se arruga mucho La primera vez que me la puse, la puse sin planchar Así que nada, me parece que esta camisa Creo que también la vi en rosa Pero esta vez me decidí por algo diferente Os la recomiendo mucho Si os gusta este tipo de estampados Y lo típico, el romanticismo de los volantitos everywhere Así que esta, un 10 Ya que estaba comprando Pues aproveché y me compré un vestido Que no tendré yo vestidos Pero vi este Que me quedaba por 6 euros Y dije, ¿qué? Bueno, ahora lo tengo sin abrochar aquí detrás Pero lo veréis mejor puesto El cuello así con volantitos un poco subido Volante también en los hombros De verdad, soy tan previsible ¿Predecible? Previsible, ¿no? Los volantes Hay un volante y ahí estoy yo La manguita bombachada Con el puño aquí de nido de abeja Corta la cintura Y volantitos abajo Es un pelín corto No os voy a engañar Pero me gusta Yo me cogí una talla S Creo que os dije que me quedó en 6 euros Una cosa así Más mi descuento Creo que este fue más de mi descuento Porque en Shein Me tenéis que decir Si os apetece que haga un vídeo De trucos de cómo comprar en Shein Por ejemplo, ¿vale? Porque no es que sea un truco como tal Pero hay una sección todos los días De ofertas flash Y ahí podéis encontrar chollos Pues tipo este Un vestido que costaba Creo que 15 euros Por 6 euros Y menos mi descuento 5 O sea, una cosa así Así que nada Lo mismo Bueno, tampoco es que sea nada diferente A lo que yo suelo llevar Me gustó mucho el estampado Porque creo que me lo voy a poder poner ahora Que ya es más entre tiempo Pero este también me lo puedo poner En otoño e invierno perfectamente Con unas medias Y unas botas moteras Así con el rollo Roqueillo que a mí me gusta Así que con este También muy contenta Lo último ya que me compré en Shein Es este bolsazo Y digo bolsazo Porque de verdad No podéis apreciar La buena calidad que tiene O sea, nada que envidiar Un bolso de Zara real, ¿eh? Real Bueno, no sé si uno de piel de verdad Pues sí Pero un bolso de Zara De estos que te compras Que te clavan 20-25 euros Este me costó 9 Menos mi descuento Pues 8 o 7 y pico Me lo cogí en beige Porque me parece que es El más combinable Es rollo así Yo creo que está un poco Entre chanelero Y San Logan O sea, me parece como así Un poco mezcla, ¿no? Me faltarían los lomitos por aquí Pero está genial de calidad O sea, es grueso No lo he estrenado Os lo quería enseñar primero Tiene el interior Dividido en dos Y además tiene aquí Su cremallerita Está muy, 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 muy bien Se cierra con el automático Y luego lo que tiene Es que la cadena Tú la puedes poner así Doble Te la pones normal De un hombro Pero También la puedes poner así Y te lo cruzas O sea, me parece Este es el típico bolso Que por tamaño Por color Y Y por versatilidad Me va a dar la vida No sé lo que durará Pero yo creo que tampoco A ver, yo las cosas que tengo De bolsos Están funcionando bastante bien Y Lo había muchos más colores En granate En negro No sé si lo había también Como en camel Pero yo Si os apetece compraros este O sea, uno de estos bolsos Yo os recomendaría este color Porque es el que más Va a combinar con todo Así que este Otro 10 El otro día fue a primar Y compré cosas para los niños Ah bueno, se me olvida deciros Que de sí He comprado también esta semana Dos bikinis Cuando me lleguen Ya os los enseñaré Porque Tiene muy buena pinta Bueno Que digo Que a primar A primar fui el otro día A comprar cosas para los niños Y yo la verdad que últimamente No me veo en la necesidad De De Comprar Ropa así A casco porro Como quien dice Porque me manda muchas cosas Pruebo muchas cosas Y también tengo ropa De otros años Entonces Lo que sí que necesitaba Era unos vaqueros Porque los que yo tengo No me digáis por qué Son casi todos de primar Pero tengo un par de zara Pero Entre los que yo me compro Que son por encima del tobillo Y los de primar Que no sé por qué Los que tengo No me llegan abajo Me queda un trozo así De pierna Entre el pie Y digamos Como el papo de la pierna Como descubierto Y al ser pitillo Pues hay veces que Me gustaría que fueran Un poco más largos ¿No? Entonces Busqué Y vi estos Estos son de tiro alto Son elásticos Porque a mí Para que me queden bien Si me quedan bien de cintura O sea Necesito que sean elásticos Para que me queden Relativamente bien Por todos los lados Me gustaron mucho Porque el color Es un vaquero normal Sin historia Sin roto Sin nada Normal Y porque a priori No me los probé allí No sé si quiero Si se puede probar En primar ahora Me parecían bastante largos Y una vez puestos aquí Sí que son largos Yo me cogí una talla 12 Que es una 40 Se ajustan súper 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 bien al cuerpo Es un vaquero gordito Y de verdad Muy muy recomendable Creo que estos también Me van a dar mucho juego Lo estaréis viendo por aquí Como quedan Y no os lo he dicho Estos me costaron 13 euros Luego pasamos a belleza No son muchas cosas Pero son Bueno un par de cosas Una cosa que es esta Que os voy a enseñar Que tenía muchas ganas De comprarme Y luego Dos chollos de maquillaje Primero que os enseño Es esto Es de The Ordinary Y esto que veis aquí Es un peeling ¿Vale? No es un peeling Al uso de los de granitos Como digo yo De los que tú notas Que te rascan Esto te lo aplicas En la piel seca Y te lo esparces bien O sea te masajeras el rostro Y te lo dejas Por más de 10 minutos ¿No? O sea un máximo de 10 minutos Y luego te lo retiras con agua Y dicen que hace maravillas Yo estaba harta de verlos En grupos de belleza En chicas Beauty gurus que sigo Y todas estas cosas Y tenía muchas ganas Me lo compré Creo que fue En Beauty Bay En Beauty Bay Si Y me salió bastante bien De precio Porque bueno Me compré un par de cosillas más Que no os voy a enseñar Porque no tienen relevancia Un delineador Y un par de cosas más Pero vamos Esto si que tenía muchas ganas De enseñaroslo Porque dicen que funciona Super bien Yo ya estoy usando El serum para El contorno de los ojos De cafeína Me gusta muchísimo Lo usas Pues a la vez que tú Te echas tu serum En el resto del rostro Te lo echas En el contorno de los ojos Y difumina Es verdad que con un uso continuado Si eres constante Difumina el tono oscuro De las ojeras Real de verdad Y por lo que cuestan Estas cosas cuestan Estos botecitos Cuestan entre 6-8 euros O sea Me parece una maravilla Porque además dura mucho Van con su gotero Muy bien Así que este lo probaré Y ya os contaré que tal Luego de belleza Tengo otros dos chollos Yo Si me seguís en Instagram Sabéis que muchísimas veces Comparto los chollos De Beauty Bueno de muchas cosas De moda y eso También Pero sobre todo De Beauty Que voy viendo por ahí Y los comparto Porque me parece Que oye Que nunca está de más Darse un capricho Y yo me di un buen capricho Que es Este neceser de Bobbi Brown Ahora mismo lo tengo vacío Pero os estaré poniendo Por aquí lo que contenía Traía 5 productos Que eran Una sombra Tamaño Venta Formato lápiz Formato crema Otra En polvo Una mini Máscara de pestañas Un botecito de crema Un botecito de crema Que nunca la he probado Y tiene muy muy buena pinta Y estoy mirando Porque lo tengo ahí Un iluminador Que es precioso Es el segundo que yo tengo De Bobbi Brown Y es precioso Y creo que la barrita de labios Traía 5 productos Pero Si tú te comprabas Otra cosa más Esto me costó Creo que 60 euros Creo Y estaba valorado Como 90 Si tú te comprabas Otra cosa más Y llegabas a Otra cantidad Que ahora mismo No me acuerdo Te regalaban Otras 4 o 5 Mini tallas Más las muestras normales Que también os las voy a estar Dejando por aquí Lo que son Lo que venía de regalo Yo La otra cosa que me compré Fue Esto Que es un labial Pero es tipo gloss Bueno no sabéis Cómo huele Madre mía Qué maravilla Mirad qué color O sea Es Me huele a verano total Bueno pues eso Que os lo dejo por aquí Me encanta A mí me encanta Me encanta Me encanta la cosmética Me encanta el maquillaje Me encanta absolutamente todo Y me gusta mucho Cuando tú compras una cosa Y te regalan Porque es verdad Que ahora mismo Yo recuerdo Hace muchos años Tú ibas al cortingles Te comprabas algo Y te daban un montón de muestras Ahora Difícil que te demuestras Las cosas como son Difícil Entonces que tú compres online Y que encima Te puedas llevar cosas extra Me parece una maravilla Así que bueno Este chollo Lo dicho Si queréis enteraros De este tipo de chollos Yo lo suelo poner En mi cuenta de Instagram Si me seguís por allí Yo os lo enseño todo Y ya el último Ultimísimo chollo Pero ultimísimo Es este de Kiehl's Kiehl's ya sabéis Que es una marca Muy buena de cosmética Pero también es cara Entonces De vez en cuando Ahora hay que reconocer Que cada vez más Sacan ofertas Tipo esta La oferta que yo pillé Fue comprando un producto Del valor que fuera Tenías gastos de envío gratis Y además Con dos códigos Te metías Uno de Maricosca creo que es Vamos Dos códigos que en ese momento Funcionaban conjuntos Te regalaban 9 mini tallas Que os las voy a estar dejando Por aquí 9 Que las escogías tú además O sea no es lo que ellos Te quisieran mandar Tú escogías Yo he cogido la mascarilla De aguacate Creo que he cogido 3 Creo Bueno vamos Maravillosa Maravillosa oferta Yo me compré Esto Que es un jabón De limpieza facial Que ya lo había usado Esto me costó 10 euros Y por 10 euros Me llevé El jaboncito Que es de cuánto De 75 mililitros No está nada mal Porque se necesita muy poco Para Con este Para limpiarte el rostro Y las 9 mini tallas Que las 9 mini tallas Son tamaño Tamaño normal O sea O sea tamaño normal Bueno un segundo Para que os hagáis una idea Os lo enseño así más de cerca Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil Un aceite para Limpieza facial Que es de tamaño Uy Donde lo tiene este 40 mililitros Esto es uno de los regalos O sea Esto es una de las Mini tallas De regalo Avocado New 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 Hydratation Hydratium Hydration Mask Esta es la mascarilla De aguacate Que os digo Y esta tiene 10 gramos O sea que no está Nada nada mal Lo mismo que os digo Con lo de Bobby Brown Yo todos estos chollos Cuando los veo Los pongo en Instagram Porque compartir es de guapas Como dice la vecina rubia Y aquí O gastamos todos O no gasta nadie Así que seguidme por ahí Y yo os lo cuento Y listo Este vídeo No iba a ser muy largo Pero al final creo que me enrolla un poco Como siempre Espero que os haya gustado Dentro de poquito Tengo que grabar con Dani Con los niños El vídeo de preguntas y respuestas Que me dejasteis por Instagram Ese a ver si lo hacemos mañana Para la semana que viene Así vamos programando Si os apetece que haga vídeos De alguna cosa Algún tema en concreto Alguna historia Dejádmelo en comentarios Porfa Que yo me lo apunto Todito Todito Y me vienen súper bien Las ideas Que más Que más Que más Que más Pediros Como os pido siempre Que os cuidéis Que ya estamos ahí Ahí Yo estoy súper súper contenta Porque ya han puesto La primera dosis de la vacuna A mi suegro A mi suegra Y a mi madre Y casualidades del destino De la vida Que no son casualidades Yo creo que son mensajes Que nos mandan A mi madre se la pusieron El día que hacía un año Que había muerto mi padre O sea en el aniversario de mi padre Decidme si eso no es Una señal Así que bueno Cuidaos Estamos ya Muy cerca Muy cerca Yo creo que estamos muy cerca De volver a una normalidad De que nos vacunen a todos Os mando un beso Enorme 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 Ah Os dejo también en mi cajita de información Los descuentos que tengo En todas las tiendas De este vestido Que no os lo dije al principio Pero este es del haul Que hice en mi último vídeo Os dejo todos los descuentos Por si os interesa alguno Y ya está Os mando un beso enorme Y nos vemos prontito Mua